Hola afición de Pumas, les habla Diana para The Pumas Yo Soy MX. En esta ocasión les traigo todos los detalles previos al encuentro de la Leagues Cup. Monterrey y Pumas se enfrentan en la jornada número 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup en busca de un boleto para los playoffs. Pumas se enfrentó a Austin FC en el Q2 Stadium con quienes cayeron 3 a 2. Por su parte los rayados del Monterrey en la segunda fecha del certamen se midieron contra Austin FC y finalizaron con un marcador en contra de 2 a 0. La derrota de ambos equipos contra Austin tiene el conjunto de la MLS clasificado a la segunda ronda, mientras que el equipo de mexicanos peleará por un boleto en la última jornada. Este partido es de carácter decisivo para ambos. Los dos equipos llegan con la necesidad de ganar para asegurar su avance a la siguiente ronda, ya que los tres puntos en juego son cruciales para su clasificación. El partido entre Monterrey y Pumas se disputará este sábado 3 de agosto en punto de las 8 de la noche en el Q2 Stadium y podrás verlo por televisión abierta en el canal 9 o bien siguiendo el minuto a minuto que tenemos para ti en nuestro Facebook. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ningún detalle de todo lo que tenemos en contenido para ponerte al día. Nos encuentras como de Pumas yo soy MX y a mí me encuentras como Diana o M en Instagram y Tik Tok. Gracias, nos vemos en la siguiente. Bye.